Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. De una vez, lo que tenga que arrancar en los próximos días, el señor Hansi Flick trae muchas, pero muchas ganas de trabajar. Y es que ha dejado saber, por ejemplo, el periodista Fernando Polo, ya con Hansi Flick en la Ciudad Deportiva, ya con Hansi Flick comunicándose con diferentes entidades del FC Barcelona, con Deco, con Boyan, con el presidente Laporta, con toda esta gente que a día de hoy tiene que trabajar a marchas forzadas para hacer del FC Barcelona el mejor club que se pueda lograr. Para Hansi Flick tal parece que hay dos puntas de lanza en el proyecto a futuro, a futuro próximo, que tiene el entrenador alemán. Y es que han dejado saber que hay dos jugadores, dos jugadores que son punta de lanza en el proyecto de Hansi Flick. Este es Ronald Araujo y el señor Frenkie de Jong, que estaremos analizando a cada uno. ¿Y por qué podrían ser una punta de lanza para Hansi Flick? Podríamos entenderlo, nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, algunos aplaudirán esta situación, otros tantos no. Ya sabemos que es imposible tener contentos absolutamente a toda la masa social, a toda la hinchada del FC Barcelona y más del Barça. Mire usted que somos complicados. Pero puedo entender que Hansi Flick quiera tener sí o sí en su proyecto a un jugador como Ronald Araujo. Sí, un jugador que probablemente cometió un error en el último partido de la Champions contra el Paris Saint-Germain con esa falta que también, para mi gusto, fue totalmente rigurista. Una falta que no tuvo que haberse cobrado ni manejado de la manera en que lo hizo. Pero a partir de ahí el señor Ronald Araujo empezó a ganar detractores, para mi gusto, de una manera injusta, señores, porque hay que tirar de la hemeroteca. Ahí hay que irnos atrás y ver la evolución, las ganas, la garra, el garbo, el empeño, el entusiasmo que el señor Ronald Araujo pone sobre el terreno de juego cada vez que se pone la elástica del FC Barcelona. Un defensa con un ADN charrúa, con la famosísima garra charrúa. El uruguayo, un jugador que no teme meter la pierna, que es rápido, que tiene una presencia física importantísima. Que cuando le ha tocado marcar de cerca a los jugadores más peligrosos en teoría de la liga y de Europa, lo ha hecho con solvencia. Sí, que puede tener errores como cualquiera, errores de veterano, errores de novato, porque el que juega a la pelota no está exento ni está eximido de cometer errores que puedan generar daño al devenir del equipo durante el partido. Pero la realidad es que si hacemos un balance, lo que ha aportado Ronald Araujo al FC Barcelona son más aciertos que errores. Por momentos Ronald Araujo, antes de esta irrupción brutal de Pau Cubarcy, era el eje central de la defensa del FC Barcelona. Y a día de hoy creo que lo sigue siendo. Necesitamos un defensa con esas cualidades, con los adeptos que el uruguayo a día de hoy muestra. Además, por compromiso, por compromiso sabemos que Ronald Araujo no escatima ni un solo segundo de esfuerzo. Yo creo que el señor Hansi Flick tiene muy bien visto y tiene muy de cerca estudiado lo que Ronald Araujo ha venido aportando a la defensa del FC Barcelona. Hay quienes teorizan que el señor Ronald Araujo no tiene una gran salida de balón, que Ronald Araujo no podría tener a lo mejor esta delicadeza, esta clase y esta finura que podrían en su momento haber mostrado Gerard Piqué, que podría haber mostrado en su momento mi paisano Rafa Márquez, que era un maestro saliendo con el balón. Pero la realidad es que yo le he visto dos, tres, cuatro asistencias de 30, 40 metros de distancia al señor Ronald Araujo, importantísimas. La salida con el balón se trabajará. Eso no es algo que sea totalmente un tema perdido, no. Si quieren que Ronald Araujo tenga una mejor salida con el balón, seguramente con Hansi Flick lo trabajará y lo va a potenciar, lo va a mejorar. Y esas partes flacas que algunos señalan, pues definitivamente se convertirán en fortalezas dentro del volumen de juego del uruguayo. Sí, señores, Ronald Araujo me parece que es un jugador que debe ser inamovible, totalmente inamovible. Y menos cuando viene cualquier equipo, el que tú me digas, a ofrecerte 80 millones de euros. No, Araujo no vale 80 millones de euros. Ya basta de que al Barça le quieran comprar a precio de miseria. Ahora, leía yo hace poco un artículo que decía que si Enzo Fernández costó lo que costó, si Felipe Caicedo costó lo que costó, pues entonces ¿cuánto cuesta el señor Ronald Araujo? Por favor, basta ya de querer venir a vendernos espejitos a todos los culés y querer llevarse nuestros talentos a base de bicocas. Ya saben que la cláusula del señor Ronald Araujo de nuestro uruguayo es de mil millones de euros. Así es que si lo quieren, si lo quieren, por lo menos ofrezcan algo similar a la cláusula. Por otro lado, por otro lado también dicen que un jugador de vital importancia para el entrenador alemán es Frenkie de Jong. Y aquí es donde va a haber un cortocircuito. Aquí es donde muchos podremos estar o no de acuerdo. Aquí es donde el debate se va a intensificar. Porque discúlpenme ustedes, creo que la estancia de Ronald Araujo en el FC Barcelona no es debatible. Es un jugador que necesitamos como el comer y que tiene pues unas altas garantías de cumplir. Sin embargo, si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a debatir al señor Frenkie de Jong, creo que desgraciadamente es un jugador que ha venido a la baja y que incluso jamás lo he visto que vaya a la alta de una manera brutal como parecía que lo hacía en el Ajax de Ámsterdam. Además, además señores, el señor Frenkie de Jong tiene un salario que le genera una losa al FC Barcelona. Tiene un salario que es una propia losa para él. Porque obviamente cuando uno se entera, cuando uno sabe lo que Frenkie de Jong cobra en el Barça, pues le exige uno el doble o lo triple de lo que puede dar. Yo de verdad espero que bajo el mando de Hansi Flick encuentre su mejor versión el señor Frenkie de Jong, que por cierto no jugará la Eurocopa, que tiene esta lesión de tobillo que le está aquejando. De verdad yo espero que Hansi Flick tenga previsto el plan perfecto para Frenkie de Jong. Y puedo medianamente entender por qué Hansi Flick cree que Frenkie de Jong es uno de los jugadores punta de lanza para su proyecto. Porque si el señor Flick pretende jugar con este doble pivote que al tanto le gusta y que tanto ha utilizado en antiguos equipos, pues Frenkie de Jong puede ser una gran colaboración. Porque si tenemos un pivote defensivo posicional, sabemos que a Frenkie le es más fácil brillar. Sabemos que al señor Frenkie de Jong es más fácil hacer internadas. Sabemos que Frenkie de Jong se puede desprender más de labores defensivas para reconvertirse y hacer labores ofensivas. Recordar que cuando por momentos jugábamos con Sergio Busquets y el señor Frenkie de Jong, se le veía mejor sobre el terreno de juego. Claro, cualquier jugador que tenga a su lado a un tal Sergio Busquets podrá potenciar su juego y se podrá sentir tranquilo de tener tareas más creativas y más a la ofensiva. Yo de verdad espero que estos dos jugadores que Flick considera, junto con otros tantos, punta de lanza y cimiento de su proyecto en el FC Barcelona, logren despuntar. Sobre todo el señor Frenkie de Jong, que ha pasado una temporada sin pena ni gloria, con lesiones, con unas estadísticas paupérrimas. Es un jugador joven. Es un jugador que como Joao Félix sabemos que tiene talento. Sabemos que tiene capacidad porque lo ha demostrado. Bueno, es momento de que ese talento y esa capacidad se convierta en una constante y no en una variable. Tengo la confianza de que el entrenador alemán podrá sacar lo mejor de todos y cada uno de los jugadores, incluyendo a Frenkie de Jong, que muchos culés le seguimos esperando con ansias. Seguimos esperando a ese Frenkie del Ajax de Amsterdam. A ese Frenkie de Jong, que acabe, que acabe de una maldita vez por todas de explotar y de hacernos, de hacernos pararnos de la butaca y aplaudir. Mis queridos amigos, esto es Doctor FC Barcelona. Muchas gracias por ver, por suscribirse. No olviden dejar un like gigantesco, picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y recuerden que ustedes y yo nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Bye.